Pues saludos a todos los amigos y amigas de la revista Medicina y Salud Pública. Soy Grenda Rivera, nuevamente les doy la bienvenida a este espacio en el que procuramos siempre compartir información que sea de beneficio para todos, para que se puedan mantener en salud y puedan vivir de forma plena. En esta ocasión se une a la conversación y le doy también la bienvenida al doctor José Rodríguez Orenbo. Él es investigador y director ejecutivo del Puerto Rico Clinical Research Center. Saludos doctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y aquí para darle un poco de la información con respecto a lo que estamos haciendo en FDA Clinical Research y también en el Puerto Rico Public Health Plus. Claro, eso me parece fascinante. Supongo que ustedes conducen o tienen corriendo varias investigaciones al momento. Sí, sí. Para darte un poco de la historia que tenemos del FDA Clinical Research. Esta es una entidad que llevamos más de 20 años haciendo investigación clínica en Puerto Rico, que fue creada por una gran mujer puertorriqueña, una gran médico. Su nombre es Maribel Rodríguez Torres, en donde ya para el año 93-94 empieza a ver que en los pacientes de VIH tenían problemas de mortalidad también del hígado. Así que ella empieza a hacer experimentación para aminorar un poco esa situación. Ahora sabemos que para VIH tú puedes vivir una vida plena, ¿verdad? Tomando los medicamentos, siempre manteniendo que tu carga viral sea la mínima necesaria y que tu sistema inmunológico esté viable. Así que en ese momento pues ella se interesó en hacer este tipo de investigación y nos pusimos a hacer entonces ensayos clínicos en pacientes con infectados con hepatitis C y VIH. En esos momentos entonces nos dimos la tarea que también había una gran necesidad en Puerto Rico porque la prevalencia de pacientes que tienen hepatitis C en la isla continúa siendo alta. Así que durante más de 20 años creamos el ambiente para dar medicamentos libres de costos a través de investigación clínica para que fuesen entrados estos voluntarios. Para darte una estadística, más de 1.500 personas fueron curadas de hepatitis C dando nuestro sistema en FDA Clinical Research y dándole una nueva vida a las personas porque ya tú no tener el virus en tu cuerpo pues hay otras ventajas en términos de que tu hígado entonces puede aliviar mejor la infección porque se aloja ahí, se aloja en el hígado y los trillones de partículas de virus que se creaban diariamente pues hacía difícil el que tú pudieras vivir una vida plena. Así que esa fue. 1.500 personas, eso es un número respetable, significativo. Pero, ¿qué datos han levantado ustedes sobre quizás cuántas personas en Puerto Rico pueden estar padeciendo de hepatitis C? Sí, gracias por la pregunta. También hicimos unos estudios en colaboración con el CDC donde estábamos mirando las edades donde entendemos que hay más hepatitis C en Puerto Rico que son los compañeros de mi generación que somos los baby boomers que no nos portamos muy bien durante la época cuando éramos adolescentes o jóvenes y resulta de que esta pandemia es silente, ¿verdad? Tú tener hepatitis C no lo vas a ver de un día para otro sino que vas a pasar 10 años, 15 años, si tomas alcohol va a ser más rápido si tienes VIH también va a ser un poco más rápido y luego de 30 años viene esa alza en tus enzimas hepáticas te hacemos entonces la prueba de hepatitis C y lo tienes. En ese estudio que hicimos con el CDC la prevalencia que teníamos en los baby boomers en Puerto Rico era de cerca de un 6% que eso es muchísimo, punto uno que se tiene en Estados Unidos así que tenemos como el triple de hepatitis C la gran mayoría de las personas en Puerto Rico de mi edad no saben que tienen hepatitis C así que ahora en estos momentos estamos viendo que hay una campaña grande de parte del gobierno de Puerto Rico junto a otras farmacéuticas el poder hacer esa prueba porque ya tenemos los medicamentos para curarlo antes el dilema era que para allá para el año 2000, 2005, 2010 yo te podía ofrecer, hacerte la prueba pero no te podía ofrecer nada para aliviarlo, un tratamiento pero ya hay tratamientos en donde en 12 semanas y en algunos casos hasta en 8 semanas tú te puedes curar de hepatitis C con una sola pastilla así que los avances Eso sugiere y me imagino que eso viene acompañado ese dato debe venir acompañado como una exhortación de hacerse la prueba Definitivamente Porque a veces tenemos tanto miedo al diagnóstico pensando que no va a haber una solución pero en este caso sí la hay Sí la hay y eso es lo que estamos tratando de impulsar dentro de la salud pública de Puerto Rico también porque es necesario de que la mayoría de nuestros baby boomers se hagan la prueba hay algunos anuncios bien típicos que están saliendo si te acuerdas de un anuncio en particular o de una canción pues tú eres baby boomers así que debes hacerte la prueba Así que sí exhortamos a todos a todos los compañeros y ciudadanos de Puerto Rico de que vayan y se hagan la prueba de hepatitis C porque ahora sí podemos ofrecerle herramientas para que puedan vivir plenamente sin tener el virus consigo Me surgen varias preguntas y quiero antes de hacer una de las preguntas quiero aquí aprovechar entiendo que la hepatitis C es una de esas condiciones hepáticas que ponen a la persona más vulnerable a desarrollar cáncer en el hígado ¿correcto? el carcinoma hepatocelular Eso es correcto Muy bien dicho Definitivamente de que eso es parte de lo que queremos evitar en estos pacientes porque pasa por el proceso de que al igual de la otra enfermedad que vamos a estar hablando en un momento pasa de tener el hígado normal entonces se empiezan a crear unas cicatrices en tu hígado lo cual le llamamos fibrosis ahí empiezan algunos problemas si no se le da el tratamiento adecuado sigue habiendo entonces más de estas cicatrices en donde ahora se llama cirrosis y la función hepática empiezan a dar problemas puede ser de que tu presión empiece a aumentar que tengas problemas de amonía en tu cerebro que entonces no vas a poder pensar bien vas a olvidarte de cosas de igual manera se te van a formar presión en tu sistema gastrointestinal vas a poder sangrar así que si en algún momento y eso ocurre que tú empiezas a toser y de repente cuando tienes tu mano ves un poco de sangre eso tiene que ver particularmente con muchas razones pero puede ser por razones del hígado entonces allí es donde nosotros queremos evitar de que esto esté ocurriendo en los pacientes ¿verdad? Claro es que se pueden evitar tantas complicaciones que no solamente nos ponen en riesgo de muerte sino que deterioran nuestra calidad de vida si se hace entonces el diagnóstico y se comienza el tratamiento usted dijo de entre 8 a 12 semanas a 8 a 12 semanas Sí, te curas el gobierno de Estados Unidos y también las Naciones Unidas ¿verdad? en el WHO la Organización Mundial de la Salud tienen una estrategia para eliminar hepatitis C para el 2030 así que se está promoviendo bastante el que tú te hagas la prueba de nuevo para repetirme ¿verdad? tenemos las herramientas en estos momentos para poder curarte así que debes hacerte la prueba porque ya no hay miedo ¿verdad? antes había miedo de saberlo y no tener las herramientas ahora las tenemos Las tenemos Antes de comenzar a hablar sobre hígado graso quería preguntarle doctor Orengo lo siguiente Rodrigo Orengo usted menciona que ahora mismo la hepatitis C es prevalente o más prevalente en los baby boomers porque no se portaron muy bien cuando eran jóvenes eso me lleva a pensar en prácticas que generaciones más jóvenes pueden estar incurriendo ahora que entonces los puede convertir en los futuros personas pacientes de tercera edad de edad madura con la condición ¿de qué estamos hablando? La transmisión de hepatitis C se da particularmente cuando hay interacción de intercambio de sangre en Puerto Rico dado a que también tenemos una prevalencia alta del uso de sustancias endovenosas ahí pues es donde viene la mayor parte de nuestras infecciones también cuando intercambiamos diferentes artículos en donde puede haber intercambio de fluidos o de sangre en estos momentos nadie va a ir de camping pero en camping alguien tal vez estabas compartiendo tu navaja de afeitar o estabas compartiendo tu cepillo de dientes ¿verdad? que no se debe hacer pero en algunas ocasiones se hace inesperadamente y allí pues son este tipo de conductas en las cuales hay este intercambio de fluidos si tienes un sexo rudo en donde te muerden o hay intercambio de sangre y sangre pues también puede ser ese tipo el sexo anal también es parte de lo que ocurre particularmente eso se vio en Baltimore ¿verdad? en términos de que ya que hay una estrategia también para eliminar o evitar la transmisión de HIV en hombres que tienen sexo con hombres lo que se vio es que la cantidad de personas o de personas que tenían sexo con hombres la prevalencia la incidencia de hepatitis C empezó a subir la de VIH se mantuvo controlada porque se estaban dando estos medicamentos para evitar el contagio por hepatitis C dado a ese intercambio de fluidos de sangre pues se empezó a ver ese tipo de situación así que disculpe que le interrumpo usted está hablando ¿verdad? de una práctica y se refiere a un intercambio entre hombre a hombre pero ese tipo de intercambio puede ocurrir entre heterosexuales también definitivo definitivo de buena manera el anal el sexo anal puede romper capilares y puede haber ese intercambio lo que te mencionaba es que particularmente como es más obvio en términos de sexo hombre teniendo sexo con hombre pues eso fue lo que se vio rápidamente pero definitivamente cualquier sexo que sea rudo si te rompen los labios ¿verdad? cuando están besándote o están utilizando otro tipo de situaciones pues puede ocurrir así que sí y definitivamente lo que le digo a mis estudiantes de la escuela de medicina y de todo el recinto de ciencia médica es que no importa cuán bella o cuán bello sea hay que usar condón hay que usar condón hasta que no se hagan las pruebas necesarias tú tienes que protegerte así que definitivamente tienes que protegerte tú como joven dentro de la situación que tenemos al momento muy bien entonces esas son prácticas que nos ponen en riesgo de contraer hepatitis C hígado graso ahí entonces estamos hablando de cómo podemos llegar a a tener hígado graso supongo que tiene que ver el estilo de vida pero definitivamente tenemos la primera epidemia silente del hígado que fue hepatitis C entonces ya desde el año 2000 un poco antes se empezaba a ver de que algunas personas que tenían grasa en el hígado no estaban haciendo tan bien en términos de su vida pero cuando tú ibas al médico al gastroenterólogo te decía pues o al médico en general tienes un poco de grasa en tu hígado eso no es nada pero se ha demostrado de que esa grasa en el hígado puede estar creando unos estímulos para tener lo que le llamamos citoquinas que ahora todo el mundo sabe que son citoquinas ¿verdad? por el COVID-19 que es moléculas o proteínas pequeñas en donde estimula la inflamación la grasa estimular este tipo de inflamación en el hígado ¿qué es lo que va a ocurrir? pues te lo dije ahorita ¿verdad? en términos de que va a haber cicatrices también en el hígado que le llamábamos fibrosis entonces si no se le da la tensión adecuada pues vamos a seguir a cirrosis y si luego de cirrosis pues todo lo que te dije sangrado en términos de la amonía que se puede crear en tu cerebro el cual no está eliminando es básicamente lo mismo incluso hasta cáncer entonces también sí, sí también hasta cáncer se estaba preveyendo de ya que para este año iban a haber más trasplantes de hígado dado a hígado graso que para hepatitis C y se está cumpliendo así que la razón principal para tener hígado graso es tiro de vida ¿no? Alimentación Alimentación particularmente sí tú eh tienes diabetes melitus tipo 2 que en Puerto Rico se estima que hay entre 15 a 25% así que uno de cada cuatro o uno de cada cinco puertorriqueños tiene diabetes tipo 2 si tienes hipertensión que también en nuestra isla hay una prevalencia alta si tienes obesidad que también en nuestra isla tenemos cerca del 60% de las personas que están obesas y básicamente lo que te estoy describiendo es el síndrome metabólico si tú tienes un síndrome metabólico tu eh situación para tener hígado graso va a ser bien alta lo que sí es que estábamos tomando un curso que dio Harvard hace dos semanas de hígado graso y resulta ser de que no necesariamente tienes que estar obeso puedes estar solamente sobrepeso para tener hígado graso así que si tú tienes sobrepeso y tienes diabetes y tienes alta presión tu probabilidad de que tengas hígado graso que pueda ser dañino es mayor ok de igual manera mira y esto por esto es lo fascinante de la ciencia que uno sigue aprendiendo y sigue entendiendo de que también tenemos personas que le llamamos que tienen hígado graso pero que son flacos así que tienen otras condiciones genéticas en las cuales vas a tener hígado graso pero que no es necesariamente por los estilos de vida sino que ya genéticamente tienes problemas en cómo lidiar con tu grasa en el hígado y se va a estar acumulando y de nuevo como no es bien obvio va a tardar un tiempo y cuando vienes y tienes los problemas pudiera ser tarde sin embargo al igual que hicimos en hepatitis C en FDA y clinical research tenemos protocolos ahora con múltiples medicamentos que estamos tratando para evitar la condición de hígado graso así que al igual que hicimos con hepatitis C esperamos conseguir algún tipo de medicamento en el cual pueda ser útil para evitar el que siga promoviéndose particularmente la fibrosis cirrosis y que llegue entonces al el cáncer o el trasplante de hígado ok quiero detenerme ahí un momento el objetivo es poder identificar un tratamiento para una persona que reúna los factores de riesgo evitar que esa persona llegue a desarrollar el hígado graso o aquel que ya tiene hígado graso entonces evitar o frenar ese deterioro del hígado y la función hepática y que no desarrolle otras enfermedades y podemos ir esas dos son correctas y hay una adicional es que si tú tienes fibrosis o cirrosis detenerlo y como el hígado es tan resiliente ¿verdad? que es una palabra que estamos utilizando mucho en Puerto Rico pues pueda pueda regresar exacto pueda regenerarse entonces poco a poco hasta tener unas funciones que no tenías en muchos años antes así que estamos desde la primera fase que es que casi no tienes fibrosis hasta donde tienes cirrosis que es la parte ya donde el hígado está bastante deteriorado y entonces tratar de traerlo a que primero pararlo y luego que pueda revertir un poco esas funciones yo tengo que darte mi experiencia personal en términos de que mi mamá desafortunadamente ya no está con nosotros hace dos años pero cuando yo voy a mi pueblo natal que es Yauco estoy por Ponce dando unas conferencias voy a donde ella y ella era una persona bien activa y entonces me acuesto con ella está acostada y yo digo mamá está acostada entonces me acuesto con ella y cuando le toco el estómago lo tiene lleno de agua que esa es otra condición que da cuando tú tienes problemas del hígado que retienes mucha agua y yo digo oye pero esto no me suena bien así que le empezamos a hacer todos los estudios y tenía hígado graso no alcohólico porque ella nunca había tomado alcohol y esto es lo importante aquí que no necesariamente porque sea por el alcohol es por tu estilo de vida que mantienes entonces la utilización de diferentes nutrientes que genera grasas en el hígado y ella entonces tuvo todo lo que te dije en un momento tuvo sangrado en el esófago una vez hizo un esputo de sangre a veces no nos reconocía así que y en ese momento no teníamos nada que ofrecerle así que lo que pudimos hacer es y lo que puede hacer también la gente es también darle un giro a su vida en términos de qué es lo que estoy comiendo qué es lo que estoy ingiriendo porque la mayoría de las enfermedades vienen y entran por la boca ahora sabemos que también por la nariz ¿verdad? por el COVID-19 pero mayormente es por la boca y lo que tratamos de hacer y nos duró un tiempo más pudimos revertir un poco su condición pero fue como un tratamiento paliativo más bien ya estaba muy avanzada lamento mucho esa situación y esa experiencia y que haya perdido a su madre así de manera que doctor ¿a qué síntomas debemos estar atentos? más allá de los factores de riesgo que usted mencionó pero cuando hay hígado graso ¿a qué síntomas debemos estar atentos? bueno como te dije ¿verdad? si tú tienes esos 13 o si tienes síndrome metabólico lo que puedes hacer es llamarnos a nosotros a FDA Clinic Research que es el 787 722 1248 y tenemos la facilidad de hacerte lo que le llamamos un Fibro Scan hay dos maneras de diagnosticar el hígado graso ¿verdad? una es usando una aguja en donde le hacemos una biopsia del hígado que ese es el Gold Standard o nosotros podemos hacer es coger un equipo que tenemos en nuestras facilidades que hacemos como si fuese un sonograma y determinamos si tienes hígado graso y si tienes fibrosis o cirrosis ok de esta manera entonces en ese momento esperamos darte buenas noticias de que no tengan nada de eso pero si lo tienes te ofrecemos de que puedas participar en alguno de los estudios que tenemos de manera tal de que aproveches y te vamos a dar una atención individualizada donde te vamos a seguir en todo momento dándote ese apoyo no solamente en términos médicos sino también en términos emocionales y en términos de proveerte todo el espacio para que podamos juntos trabajar con la situación del hígado brazo eso suena muy muy alentador doctor Rodríguez quería preguntarle porque hace un momento usted mencionó que el hígado graso provoca una inflamación en el cuerpo en nuestro sistema similar a la que provoca el COVID seguimos hablando del COVID como una enfermedad respiratoria que afecta las vías respiratorias pero realmente el COVID es un virus que provoca una inflamación exagerada en el cuerpo y puede afectar todos los órganos me preocupa entonces aquella persona que tenga hígado graso cuán peligroso puede ser que esta persona también contraiga este virus el COVID-19 si ahí tenemos una situación en donde lo que tenemos el COVID se está entendiendo de que tenemos que va a estar creando está creando más especies reactivas de oxígeno lo que le llamamos ROS reactive oxygen species en donde lo que ocurre es que con el COVID es que el COVID va a estar interaccionando con los receptores que ya mucha gente sabe que se llaman angiotensina 2 que están particularmente en el en el pulmón y en otras partes del cuerpo y al pegarse lo que va a estar haciendo es que inhibe el formarse de una forma de angiotensina 2 a otra allí cuando esto ocurre entonces lo que tenemos es que se van a estar generando muchas especies de oxígeno en donde van a estar atacando diferentes proteínas y ahí se van a estar generando lo que tú bien dices que son esta inflamación lo que estamos tratando de hacer en ese momento es que pueda entonces eliminar este tipo de especies de oxígeno con diferentes otros medicamentos de manera tal de que podamos ser útiles en términos de proveerlo pero sí se ha demostrado de que aquellas personas que tienen cirrosis y han tenido COVID tienen una expectativa de vida menor que aquellos que no tienen porque están básicamente incidiendo en los mismos mecanismos y lo que hace es que acelera el proceso muy bien este el pregunto si el el instituto dentro de los estudios que ustedes están haciendo están analizando los datos las estadísticas sobre COVID-19 en Puerto Rico no sé si de forma independiente para comparar con lo que el Departamento de Salud provee o están partiendo de lo que el Departamento de Salud provee sí ahora me cambié el símbolo allá atrás ahora me cambié de FDA a Puerto Rico Public Health Trust en donde allí estamos sí realizando varios estudios el primer estudio fue que ya para cuando comenzó esto en marzo vimos que había un poco de confusión de lo que estaba ocurriendo y pudimos hacer un consorcio con varias entidades públicas en Puerto Rico y de científicos como Ciencia Puerto Rico también profesores de recinto de Ciencias Médicas de Ponce de Río Piedras y nos unimos con los laboratorios clínicos de referencia de Puerto Rico entonces allí empezamos a ver cuáles eran las barreras que había para hacer las pruebas y en aquel momento se estaban haciendo como 50 pruebas al día y eso no hay manera de que tú puedas mirar qué es lo que está ocurriendo con el virus con esa cantidad de pruebas muy poco era muy poco muy poca al día de hoy podemos estar haciendo más de 3500 pruebas al día en Puerto Rico eso es un buen número podemos aumentar y estamos tratando de la manera de aumentar esos números utilizando la parte científica de aquí de diferentes laboratorios y con expertos de la diáspora y de aquí de la isla y en donde corresponde perdone que le interrumpa corresponde a tanto prueba molecular como serológica no estamos hablando solamente de prueba molecular excelente solamente molecular cuando tú hables con el doctor rodriguez jorengo va a estar hablando de pruebas moleculares las serológicas si las hablo es en otro contexto ok en otro contexto pero aquí porque la molecular es la que te da el diagnóstico correcto así que lo que nosotros hemos hecho es recoger la información en forma aglomerada de estos laboratorios y si me permiten poner no tiene una gráfica si muy bien yo creo que ahí puedes verla me parece que si yo la puedo ver si ok entonces que es lo que tenemos en el eje de y en el eje de y tenemos el porciento de positividad en puerto rico y en el eje de x tenemos las diferentes fechas comenzamos como te dije en marzo a finales de marzo y ya para principio de abril el porciento era de 6.48 en puerto rico así que estábamos mirando mucho de lo que estaba ocurriendo en la isla con relación al covid-19 que eran particularmente aquellas personas que estaban sintomáticas luego uno esperaría que fuese subiendo subiendo aquí con el mouse que estoy tratando de que lo vean lo entiendo subiendo ha estado disminuyendo vemos que sigue disminuyendo y ha seguido disminuyendo hasta la semana pasada eso es alentador bien alentador tenemos que recordar que la organización de las naciones unidas lo que decía es que tú tenías que tener 14 días disminuyendo para poder abrir la economía así que básicamente nosotros pudimos haber abierto mucho antes pero se tomó la decisión de más tarde y ha estado muy bien porque ahora te voy a presentar otra gráfica esta gráfica ahora lo que te voy a estar demostrando son tres cosas primero en el eje de Y en la parte izquierda tenemos la cantidad de número total de pruebas moleculares que se han hecho y esto está con las barras vemos que las barras casi no se ven en marzo 29 y vienen subiendo vienen subiendo vienen subiendo y ya la semana pasada teníamos más de 225 mil pruebas pero un leve incremento en lo positivo ahora voy a la parte derecha de la gráfica gracias por el punto donde ahora en vez de tener los acumulados ahora lo que estamos viendo aquí es solamente semana tras semana ok yo tengo tantas muestras que hice cuántas de esas fueron positivas así que al principio estaba cerca de un 7% ¿da? voy bajando voy bajando y ya en mayo 10 en mayo 10 ya teníamos menos de un 1% muy bien haciendo cerca de 25 mil muestras así que sigue subiendo las muestras y vemos que van bajando así que llevamos una dos tres cuatro cinco semanas con menos de un 1% pero las últimas dos semanas hemos visto un leve aumento como puedes ver en la parte de junio 21 y ahora junio 28 esto va a estar aumentando así que aquí eso coincide con la reapertura económica pero también estamos recibiendo un mayor número de visitantes del exterior sí particularmente estas subidas se han dado en diferentes áreas en Puerto Rico donde los focos han venido por viajeros bueno pues ahí tenemos más claro con esta información que usted nos provee dónde es que está nuestro punto más vulnerable doctor lamentablemente ya apenas nos queda tiempo y tenemos que recapitular podemos los ciudadanos acceder a esta información a través del trust sí acabamos de someter también un comunicado de prensa la semana pasada estas gráficas van a estar disponibles la buena noticia que tengo que decirte como primicia es que estamos en conversaciones ahora directas con el departamento de salud en donde vamos a estar apoyándolo en términos de ofrecerle el conocimiento científico y estadístico epidemiológico para poder presentarle estas gráficas al mundo porque cuando vamos y miramos lo que se está ofreciendo a nivel mundial de los resultados nuestros lo que vemos es otra historia yo digo pero como es posible nosotros habiendo hecho tan bien con nuestra responsabilidad social así es el que no pueda entender el mundo de que nosotros estamos tan bien pero podemos estar mejor no es hora de celebrar tenemos que mantener la guardia arriba con la con la trilogía de la salud ok que sería vamos a ver si distancia mascarilla y lavado de manos eso mismo aunque tengamos que pasar la navidad con mascarilla le ponemos lucecitas y las adornamos para que se lo que yo espero es que si seguimos con nuestra responsabilidad social que teníamos hace dos o tres cuatro cinco semanas atrás nosotros podemos ser el primer o de los primeros sitios en las américas que podamos controlar este virus y ahora con lo que estamos haciendo en el aeropuerto que podamos controlar y el contact tracing que estamos haciendo vamos a poder llevar a cabo algo que otros estados en Estados Unidos no han podido hacer doctor ha sido tan fascinante esta conversación le agradezco no solo el tiempo todos los datos tan valiosos y útiles que nos ha compartido yo exhorto a toda la comunidad de la revista de medicina y salud pública que comparta esta publicación porque es de gran beneficio entonces no es bajar la guardia pero usted nos ha dado información para mantenernos esperanzados le pido por favor que repita el número telefónico de aquellas personas que interesen participar en alguno de los estudios clínicos si nuestro número telefónico es el 787 722 1248 así que estamos para servir estamos para ayudar y queremos que esta condición al igual que hepatitis C podamos tener una cura claro que sí eso es posible gracias doctor José Rodríguez Orengo muy amable muy bien a ustedes amigos ser entonces hasta la próxima chao y y y y y y y Gracias por ver el video.